¡Suscríbete al canal! Vamos con Vicente Peluqueros. Esta es la cuarta pregunta. ¿Cuántos años lleva abierta la peluquería? Claro, viajes. ¿Qué significa la palabra clark? Y ahora nos vamos ya con las preguntas del miércoles 20 de mayo. Vamos con la primera, Ivana. Todo para los abuelos. ¿Cómo se llaman los responsables del establecimiento? Vamos con la segunda pregunta. Ciclosami. En este caso la pregunta es ¿con qué marca de bicicletas que trabaja Ciclosami compite José Antonio Hermida? Floristeria Cala. ¿Qué promoción especial relacionada con bodas tenemos expuestas en uno de nuestros escaparates? Electrodomésticos Ruano nos propone la cuarta pregunta. Y en este caso es ¿cuántos televisores hay expuestos en Electrodomésticos Ruano? Y atención, la última del día 20, Indiana. ¿Cuántas camisas hay en el escaparate de Caballero? Bueno, pues vayan indagando. Para el día 21 de mayo seguimos con más preguntas. El corte oriental. ¿Cómo te reciben en el corte oriental? Bueno, vamos con la segunda pregunta. Brooke Stigburren nos pregunta lo siguiente. ¿Dónde está el primer restaurante, Brooke? ¿Te vas moda mujer? ¿De qué color es el pelo de los maniquíes? Cuarta pregunta. Café Bartartana. ¿De qué color es nuestro toldo? Yoigo. Para acabar, teléfonos. ¿Cuántos gigas a velocidad 4 gigas vienen en la tarjeta sin fin de Yoigo? Bueno, pues es muy fácil. Se acercan a la zona comercial Torrecilla y averiguan todo esto. ¿Qué le preguntan? Que no se han quedado con todas las preguntas en el Facebook del programa facebook.com barra 8 magazine Valladolid. Ahí tienen también todas las preguntas escritas para que puedan recordarlas. Y participen, es muy fácil, 983-137-137 de 6 de la tarde a 11 de la noche. Ese es el horario en el que tienen que llamar, participen y llévense fantásticos regalos. ¡Uy! Voy al móvil. ¿Dónde está? ¿Y dónde está el móvil? ¡Qué daño! ¡Suscríbete al canal!